¿Qué tal? Les hablan los amigos y servidores José Carlos Campos. Desde el encierro, desde la cuarentena del forzado confinamiento que se obliga estos días difíciles, estos días de miedo, de temor, de muchas dudas, en donde tenemos que estar en casa porque no podemos convertirnos en agentes difusores de este virus que nos tiene a maltratar en todo el mundo. No hay otro mensaje más que quedarse en casa, cuidarnos y así cuidar a los demás. Hay que pensar en la colectividad, en los demás antes que nosotros porque, te digo, pensar en los demás a los que nos debemos. Y mientras tanto, las opciones, estar en casa, leer, ver televisión, videojuegos, compartir la familia y en nuestro caso, si a usted le gusta el oído, entrarse todo a béisbol, aunque haya pocas noticias, hay mucho que se puede leer, que mucho se puede ver en plataformas digitales, en televisión, mucho películas, libros, repasar la historia de nuestros héroes, béisboleros. Y mientras tanto, pensar también, ¿qué va a pasar en el héroe mexicano? A nivel mundial, empezando por grandes ligas, que en todos los escenarios está la cancelación de temporada, el mismo problema que hay en México, en Liga Mexicana, béisbol. Las autoridades de salud dicen, oye, puede ser que esto se vaya de fin de los meses de julio, agosto, vamos a tener picos elevados de contagio, por ahí, junio. Hay mucha incertidumbre, poca información precisa. En un momento dado, tiene que incluir el de la Liga Mexicana, el que no pueda haber temporada, el que no haya temporada. Eso, tener una decisión, que finalmente, por la circunstancia, sería una decisión lógica. Que haya quien se queje, que no se queje, no se queje al mundo. Recordemos que al béisbol, dentro de las cosas del entretenimiento, así como el ching, el teatro y otros deportes, viene siendo, dentro de lo importante, quizás, lo menos importante. Aunque no insistemos, todos queremos regresar a la normalidad. Y, pues, si no hay Liga Mexicana, pero puede haber Liga Mexicana Pacífico, aunque se enojen y lloren y gimoten, porque no tuvieron un verano, pero por lo menos va a haber oportunidad de que regrese al béisbol, de que los peloteros, los umpires, todos quienes estén alrededor del béisbol, tengan un ingreso. Porque un año entero sin béisbol, imagínense, para quienes se dedican a esto, es un golpe mortal. Es decir, es un golpe a nadie, se les desea quedarse en trabajo. En este caso, el pelotero, los umpires, los directivos que tienen negocios, los que aportan, es preocupante. Así que, pensemos en que hay opciones. Posiblemente un torneo que se arme, escogiendo plazas, que al final de cuentas, que se juega en invierno, no sé. Finalmente, lo que importa es que todos juntos, todos unidos, regresemos a la normalidad. Eso es mi mejor deseo. Nos vemos en la próxima.